Los ojitos en China, esa choriza le arregla el clima Habla español o latina, me pregunto si baila como camina Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco, todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saco esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ella calladita, no es de frontear La GPS exclusive, no está fácil de buquear Salieron andescapotados para ver la luna Unas ven y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie, se hace ese el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Y le gustan los kinky, no a ti, aunque sea punchy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludo, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco, todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ey Ella calladita, no es de frontear Yeah La GPS exclusive, no está fácil de buquear Wow El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ey Ella calladita, no es de frontear Yeah La GPS exclusive, no está fácil de buquear Wow El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Ella calladita, no es de frontear La GPS exclusive, no está fácil de buquear Me la tienen que pagar Yeah Hey Tus reyes están buscando y le están yendo quebrado Siempre compro la pela a los pintos Se quieren ir a vacilar Voy a tener que docear Me la tienen que pagar Yeah Hey Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que docear Claro No spirituos, monikla Imen Reason No Dece